La diputada morenista Tatiana Cloutier dio a conocer que le interesa participar en las próximas elecciones para la gubernatura, ya sea para el estado de Nuevo León o Sinaloa, ya que legalmente todavía puede contender para cualquiera de las dos entidades. Aseveró que la ley en Sinaloa dice que tienes que haber nacido o vivir en ese estado. Ella nació en Sinaloa, tiene 55 años y lleva viviendo en Nuevo León desde los 18 años cuando llegó allá. Asimismo, dijo que en caso de querer competir por Sinaloa tendría que irse a vivir un año antes allá para tener la residencia. ¿Sobre cuál de los dos estados preferiría gobernar? respondió. Yo vivo aquí, refiriéndose al estado de Nuevo León. Tatiana cree que las dificultades que tiene el país son diferentes en ambas entidades. Allá están los ovidios, aquí no sé quiénes estén. Cabe mencionar que las elecciones en Nuevo León serán el 6 de junio del 2021, cuando además de votar por el nuevo gobernador del estado, se elegirán 42 diputados estatales y funcionarios de 51 ayuntamientos.